En redes sociales circula un video del momento en el que un grupo de policías es interrogado por sicarios armados en Concepción de Buenos Aires, en el estado de Jalisco. Las imágenes se aprecian a cuatro agentes arrodillados, dos hombres y dos mujeres, mientras un criminal hace preguntas fuera de cámara. La comunidad de usuarios en Twitter aseguran que esta fue la última vez que se vio a estos oficiales con vida. Hasta el día de hoy se desconoce su paradigma. ¿Quién es más? ¿Quién es? ¿De la cooperación de ustedes? Nada, mami. ¿Tú qué sabes? ¿A qué te mandan a ti? A nada, no. Como que no me tienen la confianza. Yo nomás me dejan a mi jale. Como que me sospecho. ¿A usted? Ya me metían en la cabina. Igual. Igual.